Buscas corazones que no teman ir al campo de batalla Buscas vidas dedicadas a servir que amen tu palabra Buscas luces en la oscuridad que no tengan miedo de brillar Porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no Si me llamas de hacer es el que tú buscas Que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón A tu misión Buscas a los que se entregan de verdad Y no a los mejores Buscas a los que comparten sin dudar tus grandes bendiciones Buscas luces en la oscuridad Buscas luces en la oscuridad que no tengan miedo de brillar Buscas luces en la oscuridad que no tengan miedo de brillar Porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no Si me llamas de hacer es el que tú buscas Que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón Porque la mies en verdad es el que tú buscas Porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no Si me llamaste a ser, hace que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión, de entregar de nuevo el corazón a tu misión. Voy a tu misión. Voy a tu misión.